¡Suscríbete! 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 25 limones, tengo la rama Ya amanecieron 50 por la mañana 25 limones, tengo la rama Ya amanecieron 50 por la mañana Cuando me quiera bajo los porcos ¿Por qué me da? Pues que pruebo Cuando me quiera bajo el río ¿Por qué me da? Pues que tengo un río ¿Por qué me echan al raro? ¿Por qué me está ahorita? ¿Por qué me amando? ¿Cómo comemos los banques que el mundo da? ¿Por qué me da? Pues que tengo un raro Quiero carmelo bailando, voy a jajar Cuando comemos los banques que el mundo da Quiero carmelo bailando, voy a jajar Cuando comemos los banques que el mundo da Quiero carmelo bailando, voy a jajar Un poco dormida, vamos a amar Lo que me enseñes a pegar Me dijo que me la que le gustaba Cantaba la laguilla, se la bailaba Me dijo que me la que le gustaba Cantaba la laguilla, se la bailaba 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 Contre cinco limones, tengo la rama Un año 150 por la mañana ¡Suscríbete al canal!